En la madrugada del miércoles la Fuerza Aérea Israelía atacó objetivos de Hamas en la franja de Gaza, en lo que fue el séptimo ataque aéreo nocturno, en respuesta a los ataques con misiles contra Israel que se ejecutaron en los últimos días. Hamas se atribuyó la responsabilidad por la última escalada dramática en la franja de Gaza, en la que se dispararon 11 cohetes durante esta madrugada y más de 50 en los últimos dos días. Fuentes palestinas dijeron que los ataques israelíes alcanzaron dos instalaciones militares, ubicadas en la costa norte de Gaza y en el barrio Zeytoun, donde una persona resultó herida. Por su parte, el ejército israelí dio instrucciones a los residentes de Shkol y el Consejo Regional of Ashkelon de permanecer cerca de las áreas protegidas a la espera de fuego continuo. Sin embargo, las escuelas permanecen abiertas. Fuentes militares egipcios informaron que Osnid Mubarak se encuentra bajo soporte vital, negando un reporte que sostenía que el derrocado presidente estaba clínicamente muerto. Anteriormente, la agencia estatal de noticias sitúa fuentes médicas que informaron que el jefe de estado estaba clínicamente muerto. Sin embargo, varias fuentes en el ejército y los servicios de seguridad declararon que Mubarak, de 84 años, aún se mantiene con vida. La confusión sobre el estado de salud del exmandatario llegó mientras sus antiguos rivales de la hermandad musulmana alcanzaron la victoria en las elecciones presidenciales celebradas este fin de semana. Medios noticiosos iraníes informaron citando a fuentes anónimas que Irán, Rusia, China y Siria llevarán a cabo el mayor ejercicio militar de Oriente Medio. Según el informe, 90.000 soldados, 400 aviones de guerra y 1.000 tanques de los cuatro países tomarán parte de los ejercicios en tierra y mar. De acuerdo con los medios de comunicación iraníes, el entrenamiento contará con submarinos atómicos rusos, como así también con buques de guerra, portaaviones y destructores de minas. La agencia semioficial iraní Fars informó que el ejercicio se está preparando en coordinación con Egipto, que se ha adherido recientemente, permitiendo el acceso a 12 buques de guerra chinos a través del canal Suez. Durante años, los medios de comunicación israelíes y numerosos políticos han sido objeto de críticas por el uso de las palabras tales como asentamientos y Cisjordania, las cuales, según los críticos, serían términos peyorativos que perjudican la narrativa palestina. Aunque la crítica ha tenido poca mella en el uso israelí en los términos, la autoridad palestina publicó un libro con las directrices de las frases correctas que se deben utilizar al referirse a conflicto palestino-israelí. Algunos términos, como Israel y Estrella de David, deben ser sustituidos por colonialismo israelí y estrella de seis puntas. El palestino in media wash emitió un comunicado destacando la existencia del sitio web del Ministerio de Información de la Autoridad Palestina, donde los usuarios pueden acceder a este guía para términos palestinos políticamente correctos. El presidente Shimon Peres galardonó al veterano diplomático norteamericano Henry Kissinger con un premio en honor a su importante contribución al Estado de Israel y a la humanidad. Kissinger, que fue uno de los primeros en recibir el Premio Presidencial de Israel, que le fue otorgado durante una ceremonia que dio inicio a la Cuarta Conferencia Anual Presidencial de Israel en Jerusalén. Durante la ceremonia, Peres Kissinger y el ex primer ministro británico Tony Blair disertaron sobre los desafíos futuros que enfrenta la comunidad mundial. Kissinger agradeció a Peres y describió a Israel como una isla de estabilidad y cohesión interna en una región envuelta en conflictos. Según un comunicado de la oficina presidencial, Kissinger fue elegido para ser honrado con el premio presidencial debido a su contribución única para Israel y la paz en el Medio Oriente y por ser un estadista con visión y creatividad.